¡Ah, espera! ¿Ha empezado ya esto? Es que a mi padre y a mí nos han dicho que vengamos a felicitar el año, pero no encuentro a mi padre. ¡Padre! ¡Padre! ¡A peseta, peseta! ¡Padre! ¡A peseta, peseta! ¡Padre! ¡Dos camellos son los que sospiran dos camellos son los que sospiran dos camellos son los que sospiran los camellos son los que sospiran los camellos son los camellos. ¿Ya empezaba en Televisión? ¡Anda, pues! ¿Ya está bonito esto? ¡Anda, pues! ¡Qué bonito es, ¿verdad? ¡Que nos está viendo el pueblo y todo! ¿Ya nos está viendo? ¡Anda, pues! ¡Dese mule! ¿Dese mule a quién? ¡Dese mule a usted! ¿Ande estaba? ¿Ande estaba? Que me encontrá ahí uno de esos que vende levedoras eléctricas que quería hacerme una en demostración. Y digo, si yo voy para la en Televisión, ¿ahora va usted a venir con la en demostración? ¿Y le hice la en demostración? Sí, pero no como él quería. ¿Por qué solo hacerse siempre con ropa? Ahí sí le hicimos con la ropa puesta. Cogí al viajante, le metí en la enlevedora, le di marcha al parato. ¡Madre! ¡Qué bestia, calle! ¡A peseta, a peseta! ¡Anda, qué tal el parato este puesto, calle! ¿Cuál, cuál? ¿Cuál? ¿Cuál, la, 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 esta? Vamos a felicitar. A felicitar ahora, ¿ah? Pero ahora tienes que felicitar ahora, ni tienes que felicitar. Y esto son las orquestas y todas las cosas. ¡A peseta, a peseta! ¡A peseta, a peseta! ¡Calle ya con la peseta! ¿Que ha comprado la lavadora o no? Que voy a comprar la enlevedora, que voy a comprar la enlevedora. Sí, sí, sí. El viajante todavía está dando vueltas por ahí. Ya me parecía a mí. Te gastaste a usted menos que la bocina a un billón, vamos. ¿Yo me gasto menos? ¿Qué dices tú que me gasto yo? ¿Venos? Sí, sí, sí. Vamos que, precisamente, bueno, que salga mi tío de tres foros, en eso sí. ¿Qué más? Aquel sí, aquí, aquel sí que, vamos que era un roñoso. Vamos, José, era de roñoso cuando llegaban a estas fiestas, tenía un gramófono y para ahorrarse los discos ponía la veina. El dedo silbaba y ala. ¡A peseta, a peseta! ¡A peseta, a peseta! ¡Qué vendusés! Yo no vendo nada, pero es barato. Vamos, digo yo. Vamos, digo yo. ¡Ay, padre! ¿Qué pasa ahora? ¡Ay! ¿Qué pasa ahora? ¡Ay! ¿Qué le pasa? ¡Se están riendo de nosotros! ¿Qué es? ¡Estos, míralos! ¡Déjalos! Y para eso están celebrando, están celebrando la entrada y la salida, o sea que... ¡Ay, padre! ¡Calla ya! ¡Calla ya cuando... ¡Vente con la copa y todo! ¡Se está riendo! ¡Dale, está ella! ¡Dale, ala, venga! ¡Ay! Pues así, a peseta, a peseta. ¿Y qué vendes tú ahora? Lo mismo que usted, ¿eh? ¡A qué es barato! ¡Claro! Bueno, padre, a lo que estemos, venga. ¿Qué es a lo que estemos? Que tenemos que decirles que sean buenos. Eso es. Que no beban mucho, que luego hay sedentes. Eso sí, pero yo he leído en todos los periódicos que hay sedentes, tomóviles, menos en el pueblo nuestro. Bueno, es que en nuestro pueblo no tenemos tomóviles. Que sí tenemos tomóviles, pero que a la entrada del pueblo hemos hecho unas zanjas y tomóviles o camión que llega, ¡ala, a la zanja! ¡Madre! ¡Venga, padre, venga! Que tomen ustedes mucho champán, pero con cuidado y con... Pero con cuidado para los sedentes, ¿no? Y que los magos les traigan muchos joventes a los niños. Eso es. Y lo de siempre. Hay que decirlo siempre, ¿eh? O sea, que pasen ustedes un feliz 1960 y siempre. Siempre.